Amigos de VerTV Noticias, iniciamos una conversación con el doctor Humberto Montiel, el abogado constitucionalista y con él vamos a estar revisando la importancia que tiene para el país, para el electorado venezolano y más que la importancia, bueno, las consecuencias de esta decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de solicitar, por supuesto, a la mayoría oficialista de la plenaria del Legislativo, aprobar esta petición que presenta el Consejo Nacional Electoral para no convocar a elecciones de los miembros del par latino. ¿Qué ocurre con esta decisión? ¿Cuáles son sus consecuencias para el electorado venezolano? ¿El chavismo conquista algo? ¿Y qué ocurre con la oposición, con el electorado opositor? Sí, a ti, Mariana, gracias por la invitación. Efectivamente, ese exhorto que hace el presidente de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral no tiene ningún soporte legal ni constitucional. Esas elecciones al par latino deben convocarlas al Consejo Nacional Electoral y deben darse. Lo que está de fondo con esta decisión, más allá de la importancia que tiene el par latino en la comunidad internacional, es institucionalizar el sistema electoral de voto indirecto o de segundo grado en Venezuela. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que la gente tenía la posibilidad, o tiene actualmente la posibilidad, de votar directamente por sus representantes a nivel internacional. Y ahora la Asamblea Nacional busca que sea un cogollo de la directiva de la Asamblea Nacional luego del electo que elijan esos representantes de su propio seno a nivel internacional. Esto pareciera que es algo planeado por el gobierno venezolano. Ya lo hicieron en el año 2010 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, eliminando las juntas parroquiales y diciendo que las futuras juntas parroquiales, que eran el ente más cercano al ciudadano, van a ser electas por los voceros de los consejos comunales y no por la gente directamente. Entonces, evidentemente, ellos nos quieren llevar a la institucionalización en Venezuela del voto indirecto de segundo grado. ¿Por qué? Porque el presidente de la Asamblea Nacional está claro políticamente de que él jamás va a tener la mayoría de la popularidad del pueblo venezolano. ¿Y qué pretende entonces? Bueno, implementar el sistema electoral cubano en donde son los representantes de la Asamblea Nacional luego de electos quienes dentro de su cúpula eligen al presidente de la República. El presidente Chávez en su momento aseguraba que esto del par latino y que se eligiese a esos diputados por voto directo era una gran conquista. ¿Por qué ahora echarlo para atrás? Fíjate, esas son las incoherencias dentro del mismo gobierno. Hay alguna gente que tiene todo mi respeto en la bancada del oficialismo que nos representa en el par latino y ellos mismos están dejando a sus voceros más valiosos fuera porque quiere el presidente de la Asamblea Nacional manipular y mandar y dominar como si fuera un cuartel así como manda en la Asamblea Nacional elegir a los representantes del par latino para que le rindan cuentas a él directamente. ¿Esto guarda alguna relación con la cruzada de los diputados opositores del par latino en defensa de los derechos humanos en Venezuela exponiendo las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y los casos de los presos políticos? Totalmente, totalmente. Y ese exhorto que hace el presidente de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral yo espero que el Consejo Nacional Electoral no haga caso a ese exhorto que es inconstitucional, que es ilegal y convoque efectivamente esas elecciones al par latino siendo coherentes con la jurisprudencia y con decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral y para ser bien específicos la sentencia de la sala electoral de fecha 25 de enero del año 2001 en donde constatan, afirman y ratifican de que el voto en Venezuela para elegir a cualquier autoridad inclusive dentro de un club social debe ser el voto directo en Venezuela no está permitido el voto indirecto o de segundo grado. Le agradezco mucho su compañía para reflexionar sobre esto pero antes de cerrar una última cosa ¿Qué ocurriría si el CNE admite este exhorto que presenta el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería el camino? Bueno, la gente de la Alternativa Democrática tendrá que ejercer el recurso de nulidad correspondiente contra ese acto administrativo solicitando una medida cautelar al Tribunal Supremo de Justicia para que haga caso omiso de esa posible potencial decisión de suspender las elecciones al par latino. Ahora sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones sobre temas de trascendencia nacional.